Dino Peck Hola amiguitos, hoy les traemos un nuevo reto Veremos qué tan buena es tu memoria ¡Comenzamos! Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la sombrilla? Está en el número 1 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el queso? Está en el número 5 Memoriza las imágenes ¿Dónde está el vestido? Está en el número 6 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaban los labios? Están en el número 4 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la taza? Está en el número 2 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el tren? Está en el número 4 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la sartén? Está en el número 5 Memoriza las imágenes Memoriza las imágenes Memoriza las imágenes ¡Dónde estaba la sartén! Está en el número 3 Memoriza las imágenes Memoriza las imágenes Memoriza las imágenes Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el sándwich? Está en el número 1 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el refrigerador? Está en el número 4 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la joya? Está en el número 6 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la huella? Estaba en el número 2 ¿Dónde estaba el nudo? Estaba en el número 1 ¿Dónde estaban las botas? Estaba en el número 5 ¿Dónde estaba la manguera? Estaba en el número 2 Muy bien amiguitos Nos vemos en el próximo reto ¡Gracias!